este es el momento de tu encuentro con papá dios bienvenido a tu devocional diario living stones buenos días familia bienvenidos a nuestro encuentro con papá dios bienvenidos a nuestro devocional diario espero que se encuentren muy bien y espero que disfrutemos juntos este tiempo especial el día de ayer estuvimos estudiando el capítulo 1 de juan el día de hoy estaremos estudiando el capítulo 2 del 1 al 11 vamos a estudiar sólo hasta el 11 pero yo los invito para que sigamos el plan bíblico y leer pues todo el capítulo vamos a empezar con el versículo 1 que dice al día siguiente se celebró una boda en la aldea de cana de galilea la madre de jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta jesús y sus discípulos ahora por primera vez los seguidores de jesús son llamados sus discípulos algunos sugieren que jesús sabe que jesús sabía de la boda y por eso dejó la zona de betania a tiempo para llegar a este evento probablemente sus discípulos fueron invitados por su vínculo con jesús y no porque fuesen conocidos por los dueños de la casa siguiendo con el capítulo con el versículo 3 dice durante la celebración se acabó el vino entonces la madre de jesús le dijo se quedaron sin vino se acabó el vino describe una situación embarazosa para los dueños de la casa y la interrupción de la fiesta esto se consideraba como una falta grave y quizá metería a los padres del novio en un pleito legal la fiesta de boda podría durar en esa época hasta una semana entera la falta de vino podría indicar que los padres del novio eran de pocos recursos o que llegaron muchos no invitados hasta este momento familia jesús no había realizado ningún milagro sin embargo es evidente que maría sentía cierta responsabilidad por encontrar una solución al problema por un lado y por el otro creía que jesús podría colaborar en alguna manera lo que dijo maría es más que mera información es una directa a su hijo para hacer algo su madre tendría una convicción ya de que su hijo era el mesías pues recordaba el mensaje del ángel en la el nacimiento virginal y el escenario en el templo cuando jesús tenía apenas 12 años de edad continuando con nuestro cap con nuestro versículo 4 apreciada mujer ese no es nuestro problema respondió jesús todavía no ha llegado mi momento literalmente jesús respondió a maría apreciada mujer ese no es nuestro problema podríamos decir con absoluta confianza que no hay nada despectivo en llamar a su madre mujer quizá maría pensaba que las relaciones íntimas de madre a hijo que había gozado con jesús en el hogar de nazaret todavía estaban en pie con esto jesús quería aclarar a su madre que a partir de este momento y en el cumplimiento de su misión tendría que obedecer la voluntad de su padre celestial por encima de su madre todavía no ha llegado mi hora diría la idea que se negaba a tomar cartas en el asunto esto no lleva esto nos lleva a pensar que nuestra obediencia a los hombres es relativa y va hasta cierto punto pero en nuestra obediencia familia a dios debe ser absoluta y debe estar por encima de todas nuestras relaciones humanas por encima de nuestros padres por encima de nuestra pareja y por encima de todo continuando con nuestro versículo 5 sin embargo su madre le dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga como podemos leer maría maría da la orden a los sirvientes de hacer lo que jesús les dijera quisiera de tal manera que el milagro recae sobre la las palabras y órdenes que da jesús y no maría es muy importante familia tener esto en cuenta y tener esto muy claro ya que este versículo ha sido mal usado al interpretar que maría fue quien lo orden quien le ordenó a jesús hacer el milagro y de ahí la creencia de que maría es intermediaria entre dios y el hombre continuando con nuestro versículo 6 y 8 dice cerca de allí había seis tinajas de piedra que se usaban para el lavado ceremonial de sus de los judíos cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 113 litros jesús les dio los jesús le dijo a los sirvientes llenen las tinajas de agua una vez que las tinajas estuvieron llenas les dijo ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias así que los sirvientes siguieron sus indicaciones las palabras de jesús son un mandato que constituye el primer paso en el milagro que iba a realizar jesús frecuentemente involucraba a sus discípulos u otros en las relaciones de milagros en relación con esta observación tenemos que saber que los deberes son nuestros los eventos son de papá dios es nuestro deber llenar las tinajas es el es el de jesucristo convertir el agua en vino el texto no aclara el momento preciso cuando realizó cuando se realizó el milagro pero se implica que fue un acto instantáneo si todo el agua fue hecha vino además de satisfacer la falta del momento jesús estaba proveyendo un regalo valioso para los recién casados pues seguramente el grupo no podría consumir tanto vino en lo que faltaba de la fiesta familia aquí nosotros tenemos que replantear la manera en que esperamos que dios haga un milagro en nuestras vidas un milagro en nosotros ya que muchas veces queremos ver el milagro pero no estamos dispuestos a obedecer la voz de quien hace el milagro versículo 9 cuando el maestro de ceremonias probé el agua que ahora era vino sin saber de dónde provenía aunque por supuesto los sirvientes si lo sabían mandó a llamar al novio un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero le dijo y una vez que todos han bebido bastante comienzan a ofrecer el vino más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora aquí vemos la superabundancia de las provisiones de cristo para los suyos en esta fiesta la costumbre era de servir el mejor vino al inicio y cuando los asistentes ya hubiesen consumido una mayor cantidad ahí sí ofrecer el vino de menor calidad es por esto que el encargado estaba tan sorprendido porque aún no estaba cerca del final de la fiesta y el vino que se estaba sirviendo era de muchísima mejor calidad una comprobación entre lo que recibimos del mundo y lo que recibimos de cristo que siempre va a ser mucho mejor ya para terminar el último versículo el versículo 11 dice esta señal milagrosa de cana de galilea marcó la primera vez que jesús reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él después de la boda se fue unos días a capernaum con su madre sus hermanos y sus discípulos es interesante que el autor no menciona el impacto que está que esta obra estupenda habría tenido en los demás invitados de la fiesta quienes seguramente se enteraron de lo que había pasado parece que el interés del autor del evangelio corría en otra dirección la de los discípulos la presencia de jesús en la fiesta de la boda y la primera señal que realizó allí revelan dos cosas más él aprobó la práctica del casamiento del hombre con la mujer de por vida y aprobó la práctica de festejarlo con comida y bebida en este evento vemos también el contraste entre los milagros del antiguo testamento que mayormente eran de juicio y los del nuevo testamento que mayormente eran de bendición por ejemplo moisés convirtió el agua en sangre pero jesús la volvió en vino como vemos familia esta señal es el inicio de lo que sería el ministerio de nuestro señor jesús de aquí podemos aprender tres cosas muy importantes y esto ya para terminar como conclusión la primera nuestra obediencia a los hombres es relativa pero a dios es absoluta los milagros el segundo los milagros inician cuando escuchamos a dios y le obedecemos en lo que humanamente nosotros podemos hacer el resto le pertenece a la soberanía de dios tercero lo que dios nos da siempre será mejor que cualquier cosa que nos pueda ofrecer este mundo familia yo los invito a que oremos papito dios te damos gracias señor por este tiempo especial que nos permites escuchar y aprender de tu palabra te oramos en esta mañana para que nos enseñes y nos ayudes a obedecerte cada vez más a escuchar señor tu voz a tener sus oídos sensibles a lo que tu señor nos pides para obedecerte cada día más para poder ver esa soberanía en nuestras vidas y que nunca se nos olvide papá dios de que tus planes son mucho mejores de lo que nosotros podemos planear te pedimos para que nos recuerdes esto cada día en nuestras dificultades en nuestras decisiones en nuestros problemas a tener ese descanso en ti a confiar de que tú tienes el control y de que el obedecerte de que el escucharte y esperar tu voluntad es mucho mejor que tal vez estresarnos y hacer las cosas con nuestras fuerzas gracias señor una vez más te pedimos que te quedes con nosotros el resto del día te bendecimos te damos a ti la gloria y la honra te hemos orado en el nombre de Jesús amén gracias por tu compañía te esperamos en el próximo devocional Dios te bendiga te esperamos en el próximo devocional gracias por tu compañía